Música Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos a este nuestro evento de la Fraternidad SABRAG Este encuentro con mujeres de la Fraternidad SABRAG con la sanadora Marta Tagle y la Fundación Métrico con Valores y la Fraternidad Iremos presentando a los integrantes de nuestra tribuna Está con nosotros la licenciada Marta Tagle Martínez, senadora de la República También se encuentra el licenciado Gerardo Manjarrés García, presidente del Consejo Directivo de la Fraternidad SABRAG La licenciada Esther Morales Pérez, embajadora para el sector femenil de la Fraternidad SABRAG Nacional El ciudadano Manuel Alfredo Flores Domínguez, presidente del Comité Ejecutivo de la Fraternidad SABRAG Nacional El ciudadano Daniel Santarita López, presidente del Comité Ejecutivo de la Fraternidad SABRAG Nacional 2012-2013 Está por llegar Ok, la ciudadana Marisol Soria Carmona, presidenta del Comité Ejecutivo de la Fraternidad SABRAG Que también está por llegar Y también está con nosotros la ciudadana Luigi Sarmiento López, coordinador administrativo y tesorero de la Fundación Métrico con Valores Representando al licenciado Ignacio Valle Fernández, presidente de dicha fundación Antes de comenzar, una felicitación especial a cada una de las premiadas hoy Por su esfuerzo, por su trabajo, por su trayectoria Un agradecimiento por enaltecer la feminidad y por enaltecer a la mujer mexicana Muchas felicidades y gracias por estar aquí Y antes de comenzar nuestra premiación, la ciudadana Luigi Sarmiento nos va a leer algo de parte de la Fundación Métrico con Valores Gracias Ante todo, muchas gracias por esta invitación a nombre del licenciado Ignacio Valle Una felicitación a todas las denominadoras del día de hoy Me voy a permitir dar lectura a un documento que acompaña nuestros reconocimientos Básicamente porque habla de lo que es la filosofía de la Fundación Métrico con Valores Y me han solicitado, el licenciado Valle me ha solicitado que sea muy puntual en hacer lectura a este documento Para que les quede un poquito más claro a qué nos dedicamos La Fundación Métrico con Valores Me entrega un reconocimiento y una declaración de reconocimiento ciudadano Es esta que es a la que me voy a permitir dar lectura Dice A nuestros reconocidos La Fundación México con Valores de Movimiento Ciudadano Está dedicada a la promoción y reconocimiento de las virtudes y valores que contribuyen al mejoramiento humano Y a la consolidación de una convivencia pacífica y creadora Con independencia de las preferencias políticas de las personas Esta filosofía se basa en la convicción de que para superar de fondo muchos de los problemas que enfrenta el país Es necesario fomentar una cultura fundada en valores Y estimular todas aquellas manifestaciones ciudadanas que impulsan positivamente a la sociedad Acorde a estos principios la Fundación México con Valores Tomó la determinación de exaltar la incombiable conducta y positiva actitud de las personas que en este acto se reconocen A fin de que sus virtudes ciudadanas sirvan de ejemplo e inspiración para muchas otras personas interesadas en construir un México mejor México DF, 24 de noviembre de 2015 Básicamente todos van a recibir este documento, va personalizado Y cada uno de nuestros reconocimientos lleva valores específicos Nada más recibimos 23 de todos los carnes ordenados esta noche Entonces, si nos hacen favor de enviarnos información, haremos sus reconocimientos para hacerse los llegados A través del licenciado Juan Jarrés y de la senadora Muchísimas gracias por su atención Felicidades Vamos a escuchar unas palabras del licenciado Gerardo Manjárez García Presidenta del Consejo Directivo de la Fraternidad Zafra Nacional Buenas tardes, bienvenidos El día de hoy me permitiré leer, si se escucha, si, el brazo Me permitiré leer precisamente este mensaje por la importancia y la trascendencia que tiene la reunión del día de hoy contra las mujeres Este primer grupo de mujeres de nuestra fraternidad se aclaró con la senadora Mara Patagni Yo les quiero comentar que la senadora la conocí ya hace bastante tiempo Cuando estamos en las huestes juveniles y siempre, siempre se ha votado por los derechos de género Y ha sido una mujer que ha llevado el nombre del médico y del feminismo a nivel internacional Yo te agradezco, mi querida senadora Marta Tagli Que hayas propiciado este encuentro con su fraternidad Recordemos que ella es una de las fundadoras, una de las columnas Que ha participado siempre en todas las actividades de nuestra fraternidad Y así entonces, pues bueno, gracias Marta Tagli Senadora de la Cámara por tener este encuentro el día de hoy Y gracias también a licenciados temporales Una mención muy especial a alguien que hiciera como si fuera mi hijo Que ha estado trabajando conmigo también desde pequeño, desde que era No, 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 13, 14 años más o menos Y me refiero a mi queridísimo amigo y hermano Manuel Alfonso Flores Domínguez Presidente del Comité Instituto Nacional de Desarrollo de la Cámara Nacional Por el periodo 2014-2015 Está llegando a su fin, queridos hermanos Sin embargo, pueden ver ustedes en la memoria gráfica Si van a ver el extraordinario trabajo que ha realizado yo Quiero poderme de pie y darle un fuerte aplauso a Manuel Alfonso Flores Por el trabajo que ha estado realizando Manuel, muchas gracias Pues bien, el mensaje es el siguiente Damas y caballeros, todos hermanos Hoy que la fraternidad se aprata Es un placer para mí Estar en este acto histórico En el cual, en este 24 de noviembre del 2015 En este emblemático vecino Que alberga parte de nuestra soberanía nacional A cargo de este Senado de la República Se rompen estructuras ajenas Se rompen estructuras antiguas Se superan diferencias y se unen esfuerzos Para lograr hacer de este un país mejor Senadora Marta Pagli Como usted lo sabe Al ser consejera nacional de esta fraternidad Que nunca ha pretendido tomar el lugar De los órganos del gobierno De este país Y a los que están obligados a proveer Un estado de bienestar Para el que fueron creados Desde el constituyente Y la constitución en el 524 Hemos logrado establecer Una organización social Que tome muy en serio el papel De ayudar a tener mejores generaciones He aquí Las primeras 87 mujeres de poder Artistas plásticas Cuestas Escrituras Abogadas Cantantes Madres Hijas Hermanas Características y profesiones Que han sido reconocidas En el ámbito personal Y profesional Todas ustedes Han trabajado de una manera Muy puntual En beneficio de los grupos vulnerables Mujeres Niños Personas de la tercera edad Personas con discapacidad Del sector indígena Y también por supuesto De la diversidad sexual El día de hoy es tan importante Porque se empieza un nuevo ciclo En las estructuras de trabajo De esta fraternidad El sueño de convertirnos En un referente nacional E internacional En cuanto al trabajo En el antrópico y existencial En estos momentos Se ha cristalizado Así Sabemos que el desarrollo Del ser humano Se basa principalmente En el desarrollo De la conciencia Y la conciencia evoluciona A través por supuesto Del arte De la cultura De la educación Y del deporte Eso es lo que nos permite A nosotros queridos amigos Hermanos El establecer Un trabajo De asistencia ¿Para qué? Para lograrnos ser Esclavos De los más fuertes Y los más poderosos En nuestra fraternidad Se han creado Por supuesto Caminos Para cumplir Nuestro objetivo Se han escalado montañas Y se han tirado Muros cuando ellos Nos han querido impedir Obviamente Obtener nuestros sueños Pero principalmente Nuestros esfuerzos Han sido canalizados Para la democratización De la cultura Y por supuesto Para no ser rehenes De esa ignorancia Que tiene sumido A la gran parte De la población De este país Debemos de luchar Entonces Contra la ignorancia Contra la avaricia Contra la hipocresía En contra de quienes Quieren ver los unidos En la más pontefacta De estas miserias Semanas Que acabo de mencionar Senador Mujeres de poder Para muestra Basta un botón En la actualidad Ha sido notificada Una de nuestras instituciones Hermanas Y por parte De las máximas autoridades De la Munción Nacional De mi reinado De que ya no se podrá Llevar a cabo Un festival de flora Que con tanto éxito Se ha llevado a cabo Desde hace más de seis años Por supuesto Queridos amigos Todos los que están aquí Se dedican A la cultura Y la recreación Y ante todo Por supuesto Debemos unirnos Y más que nada Porque es una institución Esmana La que está siendo afectada En un solo grito En efecto Esto puede ser considerado Un grito de guerra O un grito de alerta Porque todos podemos Estar en la misma Situación En este momento Mi querida senadora Yo quiero acudirle A María A Fer Y a María Lu Que pasen Porque le entregarán Una carta De victoria Haciendo de saber El problema Que ya quejan Con respecto a ese trabajo Donde se pretende Identizar la cultura Y otra vez Cerrarnos el paso A los que queremos Por supuesto Educarnos Y salir adelante Por favor María Lu Buenas tardes Buenas tardes De su trabajo Y la cual nosotros Como comunidad artística Nos estamos viviendo Una situación Bastante completa Además de las Reformas culturales Sabemos que Ante todo Nosotros los artistas A través de nuestro trabajo Ya sea Escriptores Ya sea Transística Música De escritura En todo En el contexto De las artes Sabemos que Solamente a través Del arte La paz Se hace En México En todo mundo Y de alguna manera Pues lo único que hacemos Esta tarde Es solicitarles Que el artista Se llevará dignamente A través De estas peticiones Muchas gracias De la misma forma Se hará saber A todos Que los objetivos De esta oportunidad En carta abierta Esta petición Porque nosotros Y todos Y cada uno de ustedes Lo saben Y hemos luchado Porque el arte Y la cultura Lleguen A toda la comunidad No se vale De verdad Que nosotros Que luchamos Fuertemente Que la gente Conozca El trabajo De la gente De la organización Con ustedes Existen otras personas Que pretendan Por supuesto La responsabilidad Social Y evitar Que la cultura Comunitar Que llegue A quien lo necesite Así entonces Mis queridos amigos La palabra De honor Ha sido empeñada Y en este momento Ha sido cumplida Nosotros En un inicio Ayer En la gran Que vaya en México Cuando fuéramos El primer congreso De líderes Y la fraternidad Seacrán Prometimos Que nos contrarían Como las estrellas Y las estrellas Ustedes saben Que son infinitas Y nadie No me va a poder Contar Agradezco también En verdad La presencia De gente Tan importante Que está apoyando A gente Que está apenas Envirtiendo En cualquiera De los ámbitos Que hemos estado Trabajando En la fraternidad Recuerden Que uno de los principios Es la igualdad Una paquilla También se rompe Fácilmente Muchas paquillas Nadie Nos va a poder En verdad Agradezco La unidad De todos ustedes Por poder asistir A este evento Y reafirmar El compromiso De trabajo Que tenemos Y más ahora Que tenemos ya Una miembro De nuestra fraternidad En el Senado De la República Muchas gracias En verdad Recuerden De la misma forma Que así como Nos hemos conectado Siempre Con recursos Propios De cada uno De ustedes Hemos trabajado En beneficio De la sociedad Asimismo Recordaremos Estos esfuerzos Por supuesto Como lo es El día primero De diciembre De la hora de la tarde Están todos ustedes Invitados Otra vez Por la gestión De la senadora Marta Tagre Tendremos El primer encuentro De futura Y empoderamiento De Medellín Entonces Están convocados Para que nos puedan acompañar También Como ustedes lo saben Nuestra institución Hermana Tiene Enfasis Comunicaciones Tiene este viernes Su segunda entrega A lo mejor De la política De la cultura Y del deporte De aquellas Unas del Estado De México Entonces Por favor No nos abandonemos Y quiero también Que le damos Un aplauso Por lo mejor Por todo el trabajo Que está realizando Muchas gracias Las cuestiones En lo que es Lo que es En el Museo Nacional El Regnado Que es el que vamos a empezar A pelear Por supuesto Ahí Y también puede ser En el monumento A la revolución Entonces En verdad Queridos amigos Y amigas La fraternidad Está en sus manos La fraternidad Depende de lo que hagan Todos y cada uno La fraternidad No es La fraternidad No es La senadora No es Margarita Somos todos Cada uno De nosotros En verdad Y enhorabuena A todos ustedes Disfruten Del evento Del día de hoy Y que sigamos Luchando por tener Un mundo Enhorabuena Muchas felicidades Cedemos el uso De la palabra A la senadora Margarita Buenas tardes Amigas y amigos De la fraternidad Me da mucho gusto Que esta tarde Se encuentren aquí En un resfrito De la Casa De la Casa De la Casa Y que como tal Yo solamente He sido una Facilizadora Para ir a este espacio Para que las Y los ciudadanos Puedan participar De este encuentro Que tenemos Y que además Quiero decirles Me siento realmente Privilegiada Y emocionada De encontrarme hoy En la fraternidad Porque como dice Mi buen amigo Gerardo Mancares Nos une Muchos años De trabajo Nos une Muchos años De amistad A muchas de ustedes Y muchas de ustedes Les conozco personalmente Desde hace mucho tiempo Me ha tocado ver Y ser testigo Del trabajo Que han venido Realizando En los diferentes Unos Que se les reconoce Y me parece Que aunque sea Un pequeño Reconocimiento Es un sentido Reconocimiento Que la fraternidad Y que En este caso La población México Con valores Les estará haciendo Por el trabajo Que ustedes Están haciendo De manera Comunitaria Me parece Que debemos Hoy en día Reconocer Cualquier trabajo Que tenga que ver Con el ejercicio De la ciudadanía México requiere De sus ciudadanos Porque desafortunadamente La clase política De este país Nos ha demostrado Una y otra vez Que no está Con los ciudadanos Y que ellos No van a hacer Nada Para cambiar Y transformar El poder Por eso Es que debemos Ser Las ciudadanas Y los ciudadanos Quienes transformemos Este México Que tanto queremos Por el bien Nuestro De nuestras familias Y sobre todo Para dejarles Un mejor país A nuestros hijos E hijas Creo que ellos Se lo merecen Y por eso Reconocer hoy El esfuerzo Que ustedes hacen De manera cotidiana Semprando una Poniendo un granito De arena Todos los días Es importante Reconocerlo Importante Reconocerlo Para además Incentivar Que cada vez haya Más mujeres Como ustedes Participando Haciendo historia Con su vida cotidiana Y que sean Un ejemplo Para muchas otras Que allá afuera No se atreven todavía A dar el paso Por eso Quiero agradecer En entrada A la comunidad A la fraternidad También a Manolo Lo conozco Tan cuantos años Igual que Gerardo Porque ya nos vamos A hacer desas Y cuantos años Los conocemos Pero son muchas Más de los que Me los quería reconocer Pero que seguimos Y seguimos Estando realmente En la vida Escoña Y la familia Que nos conocimos En aquellas épocas A Manolo También conozco Su compromiso Y su determinación Y ha sido muy importante El trabajo Que ha hecho Durante este tiempo Al Frente del Comité Eportivo Pero también conozco El trabajo Que hace la fraternidad Y sé que esto Es un trabajo De equipo Que hay muchas personas Que están involucradas Que hay muchas personas Que dedican Su tiempo Y esfuerzo Y que quien está Hoy acá Es una pequeña parte De todos los que Integran Esta gran comunidad Que afortunadamente Va creciendo Y se va fortaleciendo Y también quiero Agradecerle A Luigi Sarmiento Quien viene En representación De la Fundación México con Valores Quien es Al comentar Que al maestro Ignacio Valle De la intención De reconocer A ciudadanas Ejemplares Como ustedes También se quiso Sumar A este reconocimiento Porque la Fundación México con Valores Está reconociendo Precisamente El trabajo Que hacen De manera cotidiana Las y los ciudadanos Para cambiar Y transformar Las realidades De sus comunidades Y con ello Transformar a México Por eso quiero Agradecer Su presencia Y que se hace El contexto Para agradecer A Luigi Sarmiento Valle Que también Se haya sumado A este reconocimiento Que estaremos haciendo A las ciudadanas Y por último Decirles que Nos parecía Muy importante El poder Llevar a cabo Este reconocimiento El día de hoy A mujeres Entre otras cosas Porque mañana Se conmemora El Día Internacional Para la eliminación De la violencia Contra las mujeres Por eso Hoy todos estamos Cortando un listo Naranja Que es muestra De una suma Y alianza Contra la violencia Hacia las mujeres La violencia Hacia las mujeres Es sin duda Una de las más grandes Epidemias Que vive No solamente El mundo Sino particularmente En nuestro país La violencia Hacia las mujeres En México Cuesta diariamente La vida De siete mujeres Siete mujeres Al día Mueren A causa De la violencia Esto es más grande Incluso que la impuesta Si ustedes se la van a ver Y no hemos actuado Con esa celebridad Con esa Emergencia Y con ese Limo compromiso Por eso Es que Esta reunión Es muy oportuna Si es ustedes Mujeres libres Mujeres ejércitos De otras mujeres Para que se sumen A esta campaña Sobre todo A llegar Con el mensaje De ponerle Conmigo A la violencia Hacia las mujeres Muchas mujeres No saben Que son Mujeres de violencia Seis de cada Diez mujeres En México Han sufrido Algún tipo De violencia Y la violencia No es solamente Aquella violencia física Aquella que te deja Marcas físicas La violencia Hacia las mujeres También es la violencia Emocional Esa que te deja Marcas En tus sentimientos En tus emociones Y que va Contra tu espíritu La violencia Contra las mujeres Si también es El acoso De la calle La violencia Contra las mujeres También es La violencia Sexual La violencia Contra las mujeres Es esa violencia Feminicida Que pone Un alto A la vida De las mujeres Por el solo hecho De ser mujeres Y por eso Es que necesitamos Todos y todas Aliarnos Y poner un alto A la violencia Comenzando Con sus propias Vidas Y además Como les decía Ustedes Siendo mujeres Líderes Siendo el ejemplo Para que otras mujeres También digan Alto A la violencia Y por eso Quiero agradecerles Hoy esta tarde Su presencia Y que también Permitan Y pues hacerles Un sencillo Reconocimiento Pero muy merecido Que tienen todos Ustedes Por el trabajo Que han realizado Y por supuesto A mis compañeras Y compañeros De los grupos En el centro de 50 Estén Morales Y por supuesto A nuestra compañera De la comunidad Que estén Hoy acá En este presidio Y a todos Los del equipo Que se encuentran acá Que también Trabajaron Para poder realizar Este Muchas gracias Por su presencia Buenas tardes Bien pues Más preámbulo Vamos a iniciar Con esta prevención Hoy me gustaría Que en este primer Luego que Me entrega Nos acompañe Mario Buehle De la primera En este primer Luego Que nos acompañe Por favor ¡Gracias! 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 Bien, les pedimos El favor Vamos a nombrar Las primeras 15 galardonadas Y terminando El primer bloque Es cuando Podemos aplaudir Para no interrumpir La prevención ¿Se ve? Y bueno Pedimos Que pase Magali Medina Juez Martín Mariluz Sanela Cantante Patricia Santos Cantante Leticia Lagos Artista Plástico Gilda Solís Mariana Tapia Mariana Tapia Pueden tomar su lugar Para la foto Ahí Bien Ella Ibarra Lucy Hernández Dolores Carrillo Si quieren Al final Dejamos las fotos Para que terminemos Nuestro bloque Marcela Ponzanelli Rosita Gonzanelli Mirza Molina Mariana Zamudio Mariana Zamudio Mirza Mariana Zamudio Un aplauso ¡Feliz 지금 la dimensión ¡Gracias a todos! ¡Nos vemos en la próxima foto! 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 Muy bien, y ahorita vamos a disfrutar de un número musical a cargo de nuestros queridísimos amigos y miembros de esta fraternidad, el dueto FM. ¡Bravo! ¿Vean? ¿La instas? Sí ¿Saben lo que hicieron? Por favor, le dieron camiseta Sí, sí Carmen Carmen Es vacilamos Mira, gris ... Gracias. 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 A un artista mágico, a un artista que ha trabajado muy fuerte haciendo esos pergaminos a la excelencia. Mi querido Mario, por favor, un aplauso para él. Acompáñenme aquí. Para este siguiente entrega quiero pedirle al maestro Praxiteles que nos haga el honor de entregar los siguientes reconocimientos. Y a Sergio Lefasco que nos acompañe también, por favor, actor legendario de la televisión mexicana. Un aplauso para él, por favor. Aplausos. 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 Bien, y para nuestro siguiente bloque llamamos a Vicente Herminia Canul Queremos pedirle por favor a nuestro queridísimo Jesús Ramírez, también un decano de la fraternidad que nos ayude a entregar estos reconocimientos y al chef Hazal por favor querido hermano, pasa a hacernos el amor de tu vida Ahora sí, por favor Vicente Herminia Canul Mariel Martínez Lili Contreras Erika Méndez Gervasio Coni Mosanelli Álvarez Angélica Jiménez Ruth Rodríguez Yolanda Ciani Marta Hernández Representación del Secretario General de la ANDA Yolanda Ciani Viene Eugenio Montezoro Por favor, un aplauso para él Y Nara Bermúdez Nara Bermúdez Les cedemos los micrófonos al representante de la licenciada Yolanda Ciani En representación de la compañera Yolanda Ciani y Secretaria General de la ANDA quiero decirles estas palabras Agradezco el honor Es para mí un halago y orgullo que me hayan elegido para ser galardonada con este reconocimiento Mujer de Poder, Fraternidad, Ciafrax Nacional Mi gratitud a la senadora Marca Taglia Martínez y a todo el presidente Lamento profundamente no poder recibir personalmente dicho galardon como hubiese sido mi deseo pero por motivo de un inesperado compromiso relacionado con el cargo de Secretaria General me es imposible Pero va mi reconocimiento a todas las mujeres que como yo desde nuestra luchera o espacio de trabajo colaboramos con nuestro granito de arena a las labores filantrópicas de esta fraternidad También quisiera darles las gracias a nombre de la Asociación Nacional de Actores y Actrices de todo el Comité Ejecutivo y decirles que estamos en la mejor disposición de apoyarlos en todo lo que nos sea posible por el bienestar de los que no tienen un abrazo con Fernando compañera Yolanda Ciani Secretaria General de la Asociación Nacional de Actores Aplausos Aplausos Muy bien, se van a aplaudir se van a estar seguido Muchas felicidades a todos Bueno, en este segundo bloque vamos a tener la presencia y la entrega de nuestra querida Ruth Mireles regalándonos un número musical ¡Bravo! 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 Pero voy a compartir esto que me pide hoy que se llama Carrez es de las áreas de ópera yo creo de las más importantes para la soprano está por una parte del repertorio de cualquier soprano y es el maestro pero ya como Puccini o Mio Puccini o Mio Puccino Caro o Mio Puccino Caro o Mio Puccino Caro mi piacerebbe lo vero o andare in polenta rosa a compenarme a nero si, 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 ci voglio andare e se da más sin arno a un rato a un rato a un rato o que no ¡Gracias! Gracias. 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 Rosana Hueyley Cota, Dolores Arena, Norma Muñoz Sandoval, Mónica Díaz. Fotógrafos atrás, por favor. Laura Mónica Guerra, Carmen Alvarado Vargas, Fanny Ali Silva, Alicia Pérez Aguilar, y María Fernanda Manjabez Pérez. ¡Muy bien! Un fuerte abrazo a todas, y un abrazo a todas nuestras queridas y a la amada. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Un grande abrazo a todas, y un abrazo a todas las queridas y a la amada. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muy bien, seguimos con esta premiación Pidiendo que venga el pescado Blanquistela de Rosario Samudio Y quiero pedir a los maestros Verste y Peralta, producciones que nos acompañen Virginia Colín Castro María Elena García García Leovigilda Contreras López Maribel Espinosa Miranda Buluc Huaza Clarita Yvonne Pérez Clarita Yvonne Pérez Blanca Lisbeth Romero Dircio María Esther Samudio Carcaño Ok, fuerte el aplauso para la señora Y un fuerte aplauso y un acuerdo con todo, con todo, para todas las que hoy fueron reconocidas y para todas las que están en el camino de llegar a este lugar Recuerden que en un inicio se registraron nuestras mujeres de poder, hay alguien que haya llegado ya y que no haya sido nombrada La maestra Silvia Curto La maestra Silvia Curto Nuestra diseñadora de modas, por favor Adriana Lecones Cartín Noy Noyo Gloria Salazar Castro ¿Alguien más que guante? Loli, tú, este, las niñas, tus quinceanas, ¿ya pasó? Angélica Castro Por favor Ella me cae bien porque siempre lo está regañando Esta vengadora de todos nosotros Pásale Loli para que se lo entregues Con forma directa, por favor Por favor Así, beso, beso, beso Yo dije que eso es en la intimidad No Bravo Para la parte, por favor Sí, beso Sí, beso Bravo 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 Adelín, ¿cómo está? Los tres, los tres ¡Bravo, bravo, bravo! Y bueno, para cerrar con broche de oro Previo a la fotografía que nos tenemos que tomar todos de este lado Mi querida senadora Marta Tlán Martínez Les traemos un regalo muy especial Que es el reconocimiento que le damos Verdad, que ustedes pueden ver las memorias gráficas Marta ha estado con nosotros desde hace mucho tiempo En los primeros trabajos Gracias a ella se llevó a cabo Un torneo de box amateur El primero que hicimos en la fraternidad Con el clólogo que es el cuadrilátero Que se llamó precisamente Torneo de box Marta Dalia Martínez Entre otras cosas También ha apoyado Gente de la lucha libre Ella fue la que imprimió también El libro que realizamos en el centro de estudios Sobre los derechos de los niños Y próximamente Viene un tercer libro Que estaremos celebrando Con la jueza La que esté la de Rosario Zamudio Y un servidor Y en ese caso Se presenta con nosotros El queridísimo Maestro Armando Soto A entregarle Esa escultura Que hicimos Aguanta Soto Aguanta Soto ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Marta, Marta, Marta! Por este reconocimiento que es para nuestra líder, nuestra secretaria general, Yolanda Ciani, y para lo cual también quiero invitar a quienes forman parte del comité ejecutivo, el señor Eugenio Montesoro, y a nuestro buen amigo Manolo Cepeda, que nos hagan el honor de estar con nosotros, hablamos de representantes de la Asociación Nacional de Todos. Por favor, Eugenio, por favor, Manolo, y a todos ustedes, a todos los presentes, muchas gracias, por anteceder a este acto, que no es más que un pequeño reconocimiento para nuestra asociación. Gracias. Pero, este, en agradecimiento también a todo el trabajo que ha estado organizando Esther, nuestra embajadora, y a nivel nacional para el sector femenil, le quiero dar las gracias y entregarle un presente que nos donó mi queridísima maestra, Gonzanelli Marce, y queremos, por favor, pedirle que, sí, por favor, que pase y que sea de aquí. ¡Por favor! Las maestras, Gonzanelli, fueron las que iniciaron en la fraternidad, la recaudación de obra, gracias, Rosy, en verdad, todo mi amor para ti. Gracias, Rosy, en verdad, todo mi amor para ti. Tratamos de convencer y de proponer a la gente que sea tolerante, precisamente ahí, este, se hizo contra la homofobia. Muchas gracias, Marce, en verdad, amigo, para ti, este, prefecto, por favor, para que entregues a nombre de la maestra Reina Rico este cuadro a nuestro presidente de la fraternidad, se aprae del Comité Ejecutivo Nacional, Manuel Alfredo Flores Domínguez. Gracias. Bueno, Marta, este, por favor, danos el cierre de este evento antes, por supuesto, de que pasen todos ustedes para, como lo que entiendo, ¿verdad? Ah, ok. Pero bueno, estemos con la, con la homofobia, ¿verdad?, que no falte alguno. Y pedirte que, ya se lo hiciera este evento, y pues bueno, reafirmamos el trabajo y el compromiso que tenemos todos nosotros de seguirte aquí. Pues no, yo nada más agradecerle nuevamente a todas ustedes, su presencia, realmente motiva mucho ver a tantas mujeres reconocidas, porque de verdad, me parece que las mujeres estamos haciendo mucho por cambiar la historia, y realmente agradecerles a ustedes, a quienes hoy han hecho muestra, además, de su arte, frente a nosotros, realmente agradecerles, porque ha sido muy bello, pocas veces se hacen este tipo de eventos en el Senado, todos son muy formales y moriales, con mucha ceremonia, pero ahora escuchar a quienes han pasado aquí, a interpretar diferentes expresiones de arte, se les agradece, se les reconoce, han sido muy bellos y bellas. Y también decirles que me llevo, por supuesto, la carta que me han presentado para analizarla, revisarla y hacerlo conducente, y seguramente estar en comunicación con ustedes para el trámite que debemos. Y nuevamente agradecerles, decirles que esta es su casa, que yo desde que asumí el cargo como senadora el pasado 4 de agosto, estoy convencida de que debo de representar la ciudadanía por quien estoy en este lugar, y que en ese sentido estaré siempre dispuesta a abrir las puertas a quien las toque. Entonces, estoy a sus órdenes y muchas gracias nuevamente, amigos y amigos, y por supuesto a la Fundación México con Valores por estarse sumando a este encuentro de mujeres líderes que hoy son todas ustedes. Un aplauso muy fuerte para todos ustedes. Un 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 ¡Gracias!